Miles de alumnos de educación básica en Jalisco regresarán a las aulas este lunes para iniciar un nuevo ciclo escolar. El gobierno estatal, en coordinación con los ayuntamientos, implementaron un programa para apoyar a los padres de familia con los gastos que el regreso a clases implica, por lo que entregarán una mochila con útiles escolares básicos a quienes cursen preescolar, primaria o secundaria en una institución pública. Ante el reto que implica la entrega de estos útiles, el gobernador del estado pide paciencia a los padres de familia y espera no pase más de dos semanas para entregar dicho apoyo en su totalidad. Les pido que a través de los medios de comunicación se le pueda informar a la población, tardaremos alrededor de 10 días en la entrega a partir del próximo lunes 19, se les va a mostrar la mochila, la calidad, los útiles, va la lista completa que pide la Secretaría de Educación, se está trabajando, en esta semana se trabajó con directores de todos los planteles, bueno pues hacemos un llamado a que la gente tenga la confianza de que a partir del 19 les serán apoyados con útiles escolares y sus mochilas en todos los planteles a nuestro cargo. El mandatario estatal señaló que se integrará una comisión revisora para evitar errores en la entrega de los útiles, para que no se entreguen dobles a un mismo alumno o para que no quede algunos sin recibirlos, así como verificar que los útiles de cada paquete no se encuentren con algún defecto en su calidad. Si hay una mochila en mal estado, inmediatamente restituirla para efecto de que el proveedor cumpla, si hay alguien que le falte el borrador o el lápiz por alguna cuestión, un error, inmediatamente esta comisión se le va a entregar, hay un censo que es a través de las listas que tiene cada escuela, estarán la coordinación con el director y sus maestros de plantel, va a haber una revisión por parte de los municipios, pedimos la coadyuvancia y el apoyo de los municipios, ya que nosotros entregaríamos a las bodegas de los municipios para que a su vez ellos nos ayuden a distribuirlas en las escuelas primarias, pero ellos a su vez van a poder llegar con una comisión revisora, fiscalizadora, una comisión que se va a integrar con desarrollo e integración social, Secretaría de Educación Pública, para que cualquier problema que se tenga en estos 10 días se pueda resolver. La Secretaría de Desarrollo e Integración Social dio a conocer este viernes un número telefónico sin costo, donde se podrá denunciar cualquier irregularidad que pudiera presentarse durante la entrega de estos útiles escolares. El gobernador adelantó también que ya se prepara en la Secretaría de Educación Jalisco un programa en materia de prevención y orientación sobre bullying que será dado a conocer en los siguientes días. Para Central Noticias, Rafael Hermosillo.